Un gusto que ya estén en la sintonía, les recordamos también la transmisión de hoy está disponible a través del segundo canal de audio por KDOC Televisión. Yo soy Iván Lara. Ya acepta la seña del catcher, Mike Timbering, lanzamiento. Patazo elevado, profundo al jardín central derecho, la pelota se va, la bola sigue atrás, la bola se fue de home run. Gran slam para el Vladi Guerrero, se empató el juego. Angels 6, Boston 6 y el Vladi va caminando por las bases, saboreando el cuadrangular, su primer home run en los playoffs y viene con las bases llenas. Para nada, rola fuerte, busca el segundo a su derecha, a Mésaga le llega una mano, tira segunda y lo pone out en la intermedia a Trot Nixon. El feo a Mésaga entró al juego por su defensa y aquí salva a los Angels. No anotan los de Boston en ocho entradas completas, empatados a seis, Angels y medias rojas. Este es el béisbol de los Angels en la serie divisional 2004 por la 10-20 AM KT&Q. La producción de esta transmisión son los derechos exclusivos y oficiales de los Angels. Cualquier reproducción parcial o total, sin el consentimiento directo escrito de los Angels y de Major League Baseball, está estrictamente prohibido. El lanzamiento, una línea que busca a Kennedy, salta y se cuelga para capturar la bola. Este es el tercer out. Adam Kennedy le robó el hit a Jermaine Dye y las carreras a Oakland. No anotan los atléticos, finalizan tres entradas. El marcador, Angels 6, Oakland 0. Lanzamiento, una línea de jardín derecho, la pelota va a caer de hit. Ya anotó Glaus, Guillén es enviado al home y también va a anotar Angels 12, Atléticos 2. Y esto, señoras y señores, es una paliza y este también es el primer hit en la noche para Molina. El béisbol de los Angels es presentado en parte por tus concesionarios Ford del sur de California. Maneja la nueva Ford F-150 y verás por qué ha sido la camioneta de mayor venta por 26 años consecutivos. José Molina fintla el toque de pelota, lanzamiento abierto. Quitó el madero con tiempo y es bola la primera. Pega línea al jardín derecho, la pelota, la busca Andrew Jones, se tira de pecho y la captura. Él envió al home, roletazo por el hueco del shortstop, en lo profundo, aguante volteado, Furcal Fildea, tiro largo. Out en la primera. Davano le reclama al umpire de la primera, pero ya marcó a Out y es el Out 27. Los Bravos empatan la serie a un juego por bando. Abanica la brisa y lo poncha el tercer out. 28 entradas y dos tercios ahora consecutivos sin permitir carrera para John Lackey. Una entrada y media, una por cero, Angels adelante en la pizarra. 1 y 2, swing y falla y lo ponchó, la bola se le escapa a Martínez. Ya la recupera, va el tiro a primera, tiro malo, pero lo capturó en la inicial, Brossard. Y es el Out 27. Bueno, dramático el final. Cleveland se escapa de perder por limpia. La pizarra final, Angels, cuatro carreras, Cleveland, seis numeritos al regresar. Este es el béisbol de los Angels en la 8.30 AM. Bien de lanzamiento en 2 con 2. Strike el tercero, el Out 27. Se acabó la temporada para los Angels. Oakland se lleva la victoria, seis carreras a dos. Así que no es el pasado.